¡Oh, paraíso! Lo voy a parar ¡Cuidado! ¡Detenedlos! ¡Venga ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Joder! Cuando lo vi por última vez, pasé días sin dormir ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No hay tiempo de hacer turismo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Tío, una barrera invisible me impidió pasar y me morí! ¡Qué flipe, ¿no? ¡Venga! ¡No hay tiempo de hacer turismo! ¡Sigamos avanzando! ¡Ah, no! Y perdí mi arma, ¿no? ¡Seguro que se romperá algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Parece que han llegado aquí antes que nosotros Ojalá tengamos más suerte para salir Sí Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años ¡Eh! Parece que no les sirvió de mucho, pero toma Gracias Bueno Lazarevik y sus hombres habrán ido hacia la ciudad Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada Que supongo que ya estará despejada No, Chloe, vamos en busca de la piedra Chintamani ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevik ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos ¡Alto, alto, alto! No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales La verdad es que ya no sé qué creerme Escucha, por si has olvidado el tema Ese tipo está loco de remate Cree que está cumpliendo una especie de profecía Que la piedra lo convertirá en un ser invencible Inmortal Oye, estamos en medio de Shambhala ¿Y tú pones en duda que eso sea posible? Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas Aquí pasa algo muy raro Otra razón más para salir de aquí mientras podamos Yo solamente intento arreglar las cosas Y quizá de paso salvar el mundo Oh, Dios Escucha, tesoro Al mundo le traes sin cuidado Si se te ocurre asomar la cabeza Corres el riesgo de que te la corten Tú misma dijiste que querías acabar con él Sí, y también quiero que pague Más de lo que lo deseas tú Pero esto no va a terminar así Así, así es como va a terminar No, esta vez no Venga ¿Qué dices? Que estáis chalados Pero vale, vamos a salvar vuestro maldito mundo Ahora mismo no quiero ni esta pistola ni esta arma ¿Por qué me la dais? Qué crueldad Qué crueldad Joder What the fuck? Qué coño, qué coño, qué coño Genial Hay más monstruos de esos Quédate atrás Que no se acerquen Holy shit Está arriba Cuenta matarlos, eso pasa Ya lo sé, dale Cuidado Cuidado Aunque cuente ¡Hijos de puta que tienen armas! ¡Pero no tenía flechas! ¡Socorro! ¡Gracias! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Estamos jugando a la bandite de pareja! A la escogida Estamos jugando a la escogida ¡Socorro! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Qué... ¡Genial! ¡Venga, vela por mí, puto... ...pío de mierda! O que sea Bueno, sí, morirse... ¡Claro que sí! El pepinazo que le soltó la Zarebi a aquellos tres... De un escopetazo se cargó cada uno ¡Claro! ¡Yo no soy la Zarebi! ¡Yo soy Rey! ¡Yo no les puedo matar tan fácil! Ni siquiera sé si los puedo matar Yo les estoy viendo que están sangrando y... ...deberían estar muriéndose No sé... ¡Si no me da, tío! Es muy falso, tío Yo ruedo, no me da el puñetazo Pero me quita vida ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Murió! ¡No! ¡Va para ti! ¡No, no, no! ¡Te vayas! ¡Está ahí! ¡Hija de puta! ¡Espera, si no me dio! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No te claves, tío! ¡No te claves, joder! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mierda, esas cosas explotan! ¡No! Dios, yo casi me maté, tío ¡Pero dos granadas! ¿Qué me llevo a la ballesta por si...? Yo sé que le maté de una flecha, pero el tío tendría que estar débil, ¿no? Del granadaso, no sé, o es que estas flechas son especiales Tío, tío, tío No, hostia Sería una puta que me mate ahora ¡Qué puta haberme cargado a estos tíos! ¿Qué tal vas por ahí detrás? Ah, no, paz Eso es sabia, y como la resina Es inflamable ¡Qué demonios! Dios mío, ¿qué es eso? La sabia es inflamable, como la resina que encontramos No, hay desorden No me mataré, ¿no? No, vale 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 ¿Qué? ¡Mierda! ¿No hay que poner eso ahí, entonces? ¿Para asaltarnos, eh? Parece que nos pongan un... Tenemos que pasar de algún modo Dios mío La sabia es inflamable, como la resina que encontramos Ah, es que un tesoro Esto es para qué Ah, vale No No me enteré de nada Vamos a seguir Por aquí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora 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 sí que sí Vamos Hostia, a ver si me... No, vale No, me enteré con la pistola Por si hay más resina Sabia, resina Sabia de esta Ah, espera Eso me resulta Claro Ahí debe de estar La piedra Ah, pues nos agarra Ah, pues nos agarra En su día, este sitio tuvo que ser algo grande Tiene un aire Tiene un aire de embrujado, ¿no? No, mejor le reviento estas cosas Por si las necesito No sé Tengo que ir ahí, ¿no? ¿Y por qué no puedo? Ah Coño, estas tías van al grano ¿Dónde? ¿Otra vez? Shhh Te lo dije Demasiado tranquilo Quizá no nos hayan visto Elena, atrás Estaban allí al fondo, ¿no? Hay soldados por todas partes Buah, yete los gordetes Hacer reventar aquello no hará nada Tengamos fe Tengo que morir de un flechazo, tío Que antes le di un flechazo a un tío este Y no ha muriado Oye ¡Ey! ¿Qué nosotras cojones, tío? ¡Mierda! ¡No va a ser que no! ¡Dos! ¡Allá vamos! ¡Eso es tu cuello! ¡Muera adentro! ¡No! ¡Muera adentro! ¡Muera adentro! Oye, qué pesado el tío este, ¿eh? El gordote, a ver si va a venir por la espalda. ¡Joder! El gran Dujer no puede estar muerto. Míralo ahí. Ah, lo encontré allá. Está ahí bugueado. ¡Va para ti! ¡Va para ti! ¡Va para ti! ¿Qué es lo que se trata? ¡Va para ti! 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 ¡Perfecto! Vamos a ver, por aquí. Estas zorritas ni van por libre. No sé dónde coño se han metido. Vale, ¿qué? ¿Qué pasa? Nada. Nada. No tira. ¡Joder! ¡Está atascada! ¡Falta el otro contrapeso! Bueno, para hacerte el tamaño adecuado. ¡Joder! ¡Qué gracioso! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero... ¡Tres subnormal, Drake! Tío, ¿qué? ¿Por qué haces eso? ¿Qué haces? ¡No! 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 mal oye muy madre y agárrate a la barra dorada chicos tenéis que soltar a la barra dorada no me fío yo de... no pues si lo hizo bien vale manos a la obra vale allá vamos